Bien, entonces otra vez, circuitos de primer orden. Vamos a empezar con los componentes electrónicos pasivos. Ahora, los componentes pasivos son aquellos que no generan potencia, son los que la almacenan o la disipan, es decir, almacenan o disipan energía y que dependen de una fuente de energía para funcionar. Entonces, tres características, no generan potencia, almacenan o disipan energía y dependen de una fuente de energía para funcionar. Bien, entonces, pues vamos a empezar. ¿Cuál es el primer componente pasivo que vamos a tener? La resistencia. La resistencia en esta diapositiva, pues vemos su símbolo, que ya lo conocen, es esta línea quebrada, su estructura, donde la mayoría de las resistencias están formadas a partir de un núcleo de carbón rodeado de material semiconductor, y este material semiconductor en forma de espiral es la resistencia. La polarización de la resistencia la vemos en la imagen de la izquierda, donde tenemos que la resistencia, pues en primer lugar, no tiene polaridad, yo puedo conectar la resistencia como yo quiera. Y vamos a tener asociada la resistencia una corriente, un voltaje, que se dan a partir de una alimentación que yo voy a hacer a la resistencia. Vemos aquí las gráficas o las características de voltaje y de corriente de la resistencia. Vemos en la gráfica de corriente contra voltaje que la corriente de la resistencia es lineal, y además que la corriente cambia instantáneamente en la resistencia. Vemos que conforme aumentamos el voltaje, aumenta la corriente, e igualmente, en la gráfica de voltaje contra corriente, vemos que conforme yo incremento la corriente, se incrementa el voltaje en la resistencia. Cambios instantáneos y lineales. ¿Se entiende hasta aquí? Sí. Bien. Continuamos entonces. Ahora tenemos el capacitor. Tenemos el símbolo del capacitor, y tenemos una de sus posibles muchas estructuras, donde tenemos que el capacitor está formado por dos láminas de metal, separadas por un electrolito. Este electrolito puede ser de muchas naturalezas, y lo que va a hacer el electrolito es almacenar carga eléctrica. Los componentes o las moléculas de este electrolito, una vez que yo añada voltaje, una diferencia potencial en las láminas, o en las terminales, se van a poderizar, es decir, van a orientarse, las moléculas van a girar, van a orientarse de cierta manera, y eso lo que va a hacer es almacenar campo eléctrico en la forma de carga. Voy a almacenar campo eléctrico como una carga que se almacena en el electrolito. El capacitor, en la imagen de la derecha vemos que sí puede, no todos, pero sí puede tener polaridad, y pues asociado al capacitor vamos a tener un voltaje propio del capacitor, y una corriente también. Entonces, mi capacitor va a tener sus gráficas también de corriente contra tiempo, y de voltaje contra tiempo, ya no es voltaje contra corriente y corriente contra voltaje. En el caso del capacitor, vamos a tener corriente contra tiempo y voltaje contra tiempo. En el capacitor ya no son instantáneos todos los cambios. En el caso del capacitor, la corriente sí cambia instantáneamente. La corriente de un capacitor cambia instantáneamente. Sin embargo, el voltaje en el capacitor cambia de manera gradual. Aquí tenemos, a la izquierda, en corriente contra tiempo, vemos que si yo le aplico un voltaje al capacitor, su corriente cambia instantáneamente, y si no modifico ese nivel de voltaje, la corriente va a ir disminuyendo. Tenemos la ecuación de corriente del capacitor. La ecuación de corriente me dice que la corriente del capacitor es igual al nivel de la capacitancia, o al valor de la capacitancia, multiplicado por el diferencial de voltaje con respecto del tiempo. Estas ecuaciones son importantes. Esta ecuación lo que me dice es que la corriente, pues va a depender del voltaje que yo tenga aplicado, cómo cambia ese voltaje y cómo cambia el tiempo. Aquí lo que tenemos representado visualmente es que si no cambia el voltaje, o sea, si mi polarización se mantiene en un nivel fijo, la corriente va a ir disminuyendo. ¿Por qué va a ir disminuyendo la corriente? La corriente va a ir disminuyendo porque el flujo de electrones que se da hacia mi capacitor, o sea, la corriente, depende del diferencial de potencial. ¿Y quién da ese diferencial de potencial? El capacitor. Es decir, imagínense que tengo un capacitor descargado. Si tengo un capacitor descargado, al momento de que le aplico un voltaje, el capacitor descargado, pues va a recibir toda la corriente que le entregue la fuente. Pero, conforme el capacitor se esté cargando, el diferencial de potencial va a ir disminuyendo. Entonces, a menor diferencia de potencial, menor flujo de corriente. Acuérdense que la corriente depende del diferencial de potencial. Y también aquí en la gráfica de voltaje contra tiempo, tengo yo que el voltaje va a empezar en cero, es decir, mi capacitor está descargado, le voy a aplicar un voltaje, y el capacitor, conforme aumente el tiempo, o conforme transcurre el tiempo, se va a empezar a cargar. La ecuación de carga del voltaje, o la ecuación de voltaje del capacitor, es esta que tenemos aquí, que es el inverso de la capacitancia, multiplicado por la integral, de la corriente del capacitor, por el diferencial de tiempo. Yo entiendo que estas ecuaciones, son difíciles, se supone que ya llevaron ustedes métodos matemáticos, entonces, deberían de poder entenderlas, pero si no, de todos modos, las voy a explicar más adelante. Lo importante de estas dos imágenes, es que entiendan, la corriente del capacitor, cambia instantáneamente, el voltaje del capacitor, cambia gradualmente, es decir, si yo le aplico voltaje a un capacitor, la corriente, cambia instantáneamente, y el capacitor, va a tardar tiempo, en cargar su voltaje, ¿se entienden esos dos conceptos? Sí, profesor. Bien, entonces, anoten por ahí, capacitor, corriente, cambia instantáneamente, el voltaje, cambia gradualmente. Además, vamos a tener, la bobina, el inductor, es el tercer componente, que nos interesa en la clase, tenemos su símbolo aquí, su estructura, que usualmente, es un embobinado, de algún material semiconductor, por ejemplo, cobre, y puede o no, tener un núcleo sólido, esos núcleos sólidos, por lo general, son de ferrita, o algún otro material similar, o son núcleos de aire, es decir, no tienen ningún núcleo, la bobina. Igualmente, tenemos el circuito, de polarización básico, de la bobina, donde tenemos, que la bobina, tampoco tiene polaridad, o sea, es como la resistencia, puedo conectarla, en cualquier sentido, y, vamos a tener, el voltaje asociado, a la bobina, y la corriente, de la bobina. Ahora, la bobina, tiene características, de voltaje, y corriente, contratiempo, contrarias, a las del capacitor. Estas son las del capacitor, cambio instantáneo, de corriente, cambio gradual, de voltaje, y estas las de la bobina, cambio gradual, de corriente, y cambio, instantáneo, de voltaje. Lo que me dicen, estas gráficas, es que, si yo conecto, mi bobina, a un voltaje, el voltaje, de la bobina, va a cambiar, instantáneamente, a qué nivel, va a cambiar, el voltaje, de la bobina, pues al nivel, del voltaje, de alimentación, y la corriente, de la bobina, va a cambiar, gradualmente, ¿a qué se debe esto? Cuando yo le conecto, un voltaje, a una bobina, lo que va a pasar, es que la bobina, va a intentar, oponerse, al voltaje, que yo le estoy alimentando, es decir, si yo aquí, pongo 10 volts, la bobina, va a intentar generar, un voltaje, igual, de magnitud, contraria, es decir, si aquí hay 10 volts, acá también, va a intentar, la bobina, generar 10 volts, ahora el problema, o el detalle, es que ese voltaje, solo es instantáneo, si yo dejo, mi voltaje, de polarización, fijo, en 10 volts, el voltaje, que se genera, aquí en la bobina, por campo magnético, la bobina, genera, o almacena, voltaje, en forma de campo magnético, el capacitor, almacena voltaje, en forma de carga eléctrica, la bobina, almacena voltaje, en forma de campo magnético, el problema con el campo magnético, a diferencia de la carga del capacitor, es que el campo magnético, es efímero, entonces, si dejo mi voltaje, aquí fijo, la bobina instantáneamente, se intenta oponer, si aquí son 10 volts, acá va a intentar, haber 10 volts, pero si no cambio nada, este campo, se va a disipar solo, ahora, si aquí tengo 10 volts, y acá tengo 10 volts, pregunta, ¿va a haber flujo de corriente? ¿podría repetir la pregunta, profe? Fuente de voltaje de 10 volts, aquí hay 10 volts, la bobina, se opone a ese cambio, entonces, la bobina, también va a tener 10 volts, ¿hay flujo de corriente? si aquí hay 10 volts, y acá hay 10 volts, con estas polaridades, ¿hay flujo de corriente? No. ¿Por qué no hay flujo de corriente? Porque se opone la bobina. Pero, ¿qué tiene que la bobina se oponga? O sea, ¿qué efecto genera que la bobina se oponga? ¿de resistencia? ¿de campo magnético? Funciona como un circuito abierto, ¿no? Todas las respuestas, están dadas en función de la respuesta que estoy esperando, pero no en función de lo que, están entendiendo de la bobina. Otra vez, pregunta, ¿cómo funciona la corriente eléctrica? Para empezar, ¿qué es la corriente eléctrica? El flujo de electrones. Bien, y los electrones, tradicionalmente, ¿de dónde a dónde fluyen? O sea, si yo tengo, un potencial, ¿de dónde a dónde fluyen? ¿hacia el potencial más alto, o hacia el potencial más bajo? Hacia el más bajo. Hacia el más bajo. Entonces, tradicionalmente, los electrones fluyen del potencial más alto, al potencial más bajo. Entonces, pregunta, si yo tengo un voltaje de entrada, de 10 volts, ¿cuánto es el voltaje que va a intentar generar la bobina? Como respuesta. 10 volts. 10 volts. Entonces, si tengo 10 volts aquí, en la entrada, y la bobina está generando 10 volts, por oposición, no hay diferencia de potencial. Exacto. Si hubiera electrones libres, en el material, ¿fluirían hacia algún lado? No, porque no hay diferencia de potencial. O sea, los dos potenciales son iguales. Tengo 10 volts a la izquierda, 10 volts a la derecha. ¿Hacia qué lado fluye la corriente? No hay flujo. ¿Se quedan a otra vez que no hay diferencia de potencial? Se quedan estáticos esos electrones. Si tuviera electrones libres, se quedarían estáticos. No hay una diferencia de potencial. O sea, no hay un potencial más bajo hacia el que fluyen. Ahora, el problema, o bueno, no el problema, el detalle es que la bobina va a empezar a perder voltaje, porque su campo eléctrico se va a disipar. Entonces, ¿qué va a pasar con el tiempo? Aquí en lugar de 10 volts, voy a tener 9.9 volts. Pregunta. ¿Ahora sí va a haber flujo de corriente? Sí. ¿Hacia qué lado? ¿Hacia la bobina o hacia la fuente? O sea, ¿cuál es el potencial más bajo? Hacia la bobina, ¿no? La bobina está perdiendo voltaje, entonces se está convirtiendo en el potencial más bajo. Y por lo tanto, la corriente va a empezar a fluir hacia la bobina. Eso es lo que estamos viendo en estas gráficas. Cuando yo conecto la fuente de 10 volts, la bobina iguala a esos 10 volts instantáneamente, pero el campo magnético se va a disipar. Entonces, el voltaje de la bobina va a ir bajando, 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 y por lo tanto, la corriente inicialmente es cero. No hay corriente porque no hay diferencia de potencial. Pero conforme el voltaje de la bobina va bajando, ¿qué le pasa a la corriente a través de la bobina? Va aumentando. Va aumentando. Va a pasar de cero a miliamperes, a decenas de miliamperes, a cientos de miliamperes. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que el voltaje de la bobina en algún momento va a ser cero, y si es cero, pues tengo una corriente máxima. ¿Cuánto es esa corriente? Pues lo va a determinar la fuente y el resto del circuito. Pero este es el funcionamiento de la bobina. Instantáneamente se opone al voltaje, genera un voltaje igual al de la fuente, pero se va a ir disipando ese voltaje, y conforme se vaya disipando el voltaje, aumenta la corriente de la bobina. ¿Queda claro esto? Por mi parte, sí. Sí. Sí, profe. Ok. Las ecuaciones que definen este fenómeno son para la corriente, pues la ecuación de corriente es el inverso de la inductancia de la bobina multiplicado por la integral desde cero hasta el tiempo de análisis del voltaje en la bobina por el diferencial de tiempo. Igual, no importa que no entiendan esto, lo vamos a explicar. Y el voltaje de la bobina está dado por la inductancia que multiplica al diferencial de la corriente en la bobina por el diferencial, o sobre el diferencial de tiempo, con respecto al diferencial de tiempo. Otra vez, no importa tanto que no entiendan las ecuaciones, las vamos a explicar, pero anótenlas. Sí, son importantes. Entonces, en el caso del capacitor, ¿ya se entendió la bobina cómo funciona? Sí. Bien. Vamos a analizar el capacitor utilizando el mismo ejemplo. Capacitor. Si yo tengo un capacitor que nunca he usado, ¿cuál es la carga que tiene ese capacitor? ¿Cuánto voltaje tiene almacenado? ¿No es cero? Cero. O sea, si nunca lo he cargado jamás en su existencia del capacitor, el voltaje que tiene almacenado son cero volts. Entonces, imagínense que tengo el capacitor, lo conecto a una fuente, y otra vez, la corriente fluye del potencial, ¿cuál? hacia el potencial, ¿cuál? Mayor a menor potencial. Mayor a menor potencial. Entonces, ¿qué va a pasar? Conecto el capacitor a la fuente y el capacitor tiene cero volts. La fuente es de 10 volts. ¿Hacia dónde va a fluir la corriente en este circuito? ¿Hacia el capacitor o hacia la fuente? O sea, ¿el capacitor o desde el capacitor? Hacia el capacitor. Hacia el capacitor. Hacia el capacitor. Y esta corriente se va a empezar a quedar acumulada aquí porque el capacitor, por su estructura, almacena el voltaje. O sea, esta corriente va a empezar a polarizar el capacitor y se va a quedar atrapada aquí, en el capacitor. ¿Y qué va a pasar? La corriente que se queda atrapada en el capacitor va a cargar al capacitor. Entonces, ¿con cuánto voltaje empezó el capacitor en el circuito? Cero. Cero volts. Lo que va a pasar es que los electrones que se quedan aquí atrapados o polarizando el capacitor porque en realidad no se quedan atrapados, pero es un decir para que se entienda. Los electrones que cargan el capacitor van a hacer que el voltaje del capacitor conforme pase el tiempo vaya incrementándose. se va a pasar de cero a cero punto uno, a cero punto dos, a cero punto tres, a cero punto cinco, a un volt, a dos volts, a tres volts. Y con el tiempo, ¿cuál va a ser el voltaje final del capacitor? Si mi fuente es de diez volts, ¿a qué nivel se va a cargar el capacitor? Diez volts. Diez volts. No se va a cargar a más voltaje. ¿Por qué? Cuando el voltaje de la fuente son diez y el voltaje del capacitor es cero, pues tenemos máximo flujo de corriente. Está fluyendo la corriente de la fuente al capacitor. ¿Qué va a pasar con la corriente conforme el capacitor vaya ganando voltaje? ¿Qué le pasa a la diferencia de potencial aquí? ¿Disminuye gradualmente? La diferencia de potencial va a disminuir, o sea, cuando aquí tenga diez volts y el capacitor tenga cero volts, ¿cuánto es la diferencia de potencial entre los dos puntos? Diez. Diez volts. Muy bien. Cuando tenga diez volts en la fuente y el capacitor se haya cargado a un volt, ¿cuánto es la diferencia de potencial entre los dos puntos? Nueve. Nueve volts. ¿Cuál corriente es mayor? ¿La corriente que mandan llamar, o sea, que se debe a una diferencia de diez volts o la corriente que se debe a una diferencia de nueve volts? La de diez volts. La de diez volts. Diez volts. Mayor diferencia de potencial, mayor corriente. Entonces, a los nueve volts vamos a tener menos corriente que a los diez y luego el capacitor se sigue cargando. Ahora tiene tres volts. ¿Cuánto es la diferencia de potencial desde la fuente al capacitor? Siete. Siete. ¿La corriente que va a ser mayor o menor que a los nueve? Menor. Menor. ¿Y va a ser mayor o menor que a los diez? Menor. Menor también. Y luego el capacitor se va a seguir cargando y va a llegar a los cinco volts. Cuando llegue a los cinco volts, ¿qué le va a pasar a la corriente? ¿Va a ser mayor o menor que a los siete? Menor. Va a ir disminuyendo. Va a ir disminuyendo. ¿Y qué va a pasar cuando el capacitor llega a los diez volts? Cuando llegue a los diez volts, ¿la corriente hacia dónde fluye? Ya no hay flujo. Ya no hablaba de flujo de corriente. Ya no hay flujo de corriente. Entonces, si no hay flujo de corriente, ¿el capacitor se sigue cargando? No. No. El capacitor a lo mejor es un capacitor que soporta cincuenta, sesenta, cien volts. Pero si ya no hay flujo de electrones que sigan cargando el capacitor, se va a quedar en los diez volts. Entonces, todo capacitor se carga o termina de cargarse al nivel de la fuente que lo está alimentando. ¿Se entiende esto? Sí. 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 Ese fenómeno es el que estamos viendo aquí en la gráfica. Otra vez, no importa que las ecuaciones no las entiendan, las voy a explicar más adelante, pero entiendan la gráfica. El capacitor va a comenzar a cargarse y va a ir subiendo su voltaje conforme pase el tiempo y la corriente del capacitor inicia máxima porque el capacitor es cero, pero va a ir disminuyendo conforme pase el tiempo. Es decir, conforme el capacitor se cargue, la corriente que lo atraviesa disminuye y cuando el capacitor esté cargado al nivel de la fuente, la corriente va a llegar a cero. ¿Se entiende esto? Sí. Sí. Profe. ¿Qué pasó? Entonces, por ejemplo, si a un capacitor se le mete menos diferencia de potencial se va a cargar solo hasta donde esté la fuente, ¿verdad? Dijo. Sí. O sea, aquí estoy usando una fuente, pero por ejemplo, si hay cualquier voltaje que esté aquí en paralelo con el capacitor, es al nivel al que el capacitor se va a cargar. Si, por ejemplo, tuviera aquí una resistencia en paralelo que la resistencia tiene una caída de voltaje de 2 volts, el capacitor se va a cargar hasta esos 2 volts. el capacitor siempre va a intentar o va a tender a cargarse al voltaje que tenga en paralelo, sea una fuente o sea otro componente. ¿Sí se entiende? Entonces, si se tiene, por ejemplo, un capacitor que va a 220 y se le mete una fuente de 110, al momento de llegar a la máxima capacidad el voltaje y la corriente se mantienen fijas en algún valor. Sí. O sea, si su capacitor es de 220 volts, pero la fuente que lo está alimentando es de 110, el capacitor se va a cargar nada más hasta los 110 si no hay cambios en la fuente. ¿Sí queda claro eso? Sí. ¿Y si es, por ejemplo, menor el capacitor y mayor la fuente? Ah, ahí sí hay un problema. Si el capacitor es de 10 volts y la fuente es de 110, ¿hasta dónde va a intentar cargarse el capacitor? Hasta 110. Hasta 110. ¿Qué va a pasar? Pues que el capacitor va a llegar a los 10 volts que es el voltaje máximo y al momento de que intente recibir más carga se va a empezar a calentar y al momento de que ese calentamiento sea suficiente alto, el capacitor pues va a quemarse o va a estallar. El electrolito literalmente estalla. ¿Por qué? Porque intenta recibir más carga de la que soporta. O sea, intenta recibir más electrones entre comillas. ¿Sí? Intenta almacenar más electrones de los que puede. ¿Y qué pasa si un globo lo inflamos a más del volumen que soporta? Explota. Entonces, ¿qué le va a pasar al capacitor? También va a reventar. ¿Qué es lo que les pasa a ustedes muy seguido? Bueno, les pasaba cuando había clases presenciales en el N. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más tiene preguntas? Bien, entonces continuamos. Ok, entonces, ¿se entiende esto? Otra vez, resistencia. La resistencia tiene gráficas de corriente contra voltaje y corriente y voltaje contra corriente. ¿Por qué no tiene contra el tiempo? Porque la resistencia cambia instantáneamente. Si yo cambio el valor de la corriente digamos en una forma de escalón, la resistencia va a responder igual. Si yo cambio el valor del voltaje en una forma de rampa, la corriente cambia de forma igual. La resistencia cambia instantáneamente. Y los componentes, pues, en el caso de los componentes pasivos, como el capacitor y la bobina, no sucede así, cambian con respecto al tiempo. El capacitor tarda un tiempo en cargarse, pero su corriente es instantánea y la bobina tarda un tiempo en descargarse y su corriente cambia gradualmente. Otra vez, capacitor, cambia voltaje gradual y corriente instantánea. Bobina, cambio de voltaje instantáneo y corriente gradual. O sea, son contrapuestos, son complementarios. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, seguimos. Ahora, vamos a ver ya los circuitos de primer orden, ¿sí? Los circuitos de primer orden están formados con combinaciones de estos tres componentes que hemos visto y como en realidad pues nada más tenemos tres componentes, vamos a tener por el momento solo dos tipos de circuitos que vamos a analizar. el circuito RC que es resistencia con capacitor o el circuito RL que es resistencia con bobina. Ya más adelante cuando veamos circuitos de segundo orden vamos a ver circuitos LC. Ahorita nada más vamos a ver estos dos. Se llaman circuitos de primer orden, ¿sí? Porque, si todavía no las obtenemos pero después cuando obtengamos las ecuaciones características de estos circuitos vamos a ver que son ecuaciones de primer orden, ¿sí? O sea, ecuaciones al exponente 1. Ya que veamos circuitos de segundo orden, o sea, circuitos LC, vamos a ver que son circuitos con exponentes cuadrados, ¿sí? Entonces, ¿por qué son primer orden? Porque solo tienen un componente que almacena energía o lo que es lo mismo, la ecuación que los define es de primer orden. Por eso son circuitos de primer orden. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Sí? ¿Sí? Sí, pero frente. Sí. Bien. Entonces, circuitos RC y circuitos RL, primer orden. Ahora, vamos a ver cómo se comportan estos circuitos ante voltajes. En esta materia vamos a analizar circuitos con voltajes oscilantes. ¿Ustedes en circuitos eléctricos llevan circuitos 2? No. Ok. No, profe. Si no hay materia de circuitos 2, en la materia de circuitos 1, ¿analizaron circuitos puramente resistivos o alcanzaron a ver circuitos con capacitor y bobina en circuitos eléctricos? En circuitos eléctricos no, pero en redes yo sí los vi. Ok. En redes vieron circuitos ya en la cátedra, este es el seminario. Sí. En la cátedra ven circuitos con capacitor y con bobina. ¿Qué tipo de voltaje alimentan esos circuitos? ¿Voltajes continuos o voltajes oscilantes? Oscilantes. Ok. Bueno, nosotros vamos a analizar también circuitos RC y RL y cómo responden ante voltajes oscilantes. En circuitos eléctricos ya vieron voltajes fijos. Vamos a ver nosotros voltajes que cambian con el tiempo y vamos a empezar gradualmente. Vamos a ver el circuito oscilante, perdón, el voltaje oscilante más básico que existe. El voltaje oscilante más básico que existe es el escalón de voltaje. ¿Por qué es el voltaje oscilante más básico que existe? Porque cambia de nivel una sola vez. El escalón de voltaje, así como ven aquí en la imagen de la fuente, es un voltaje que va a estar en nivel usualmente cero y de repente en un instante del tiempo va a cambiar a un nivel final. Esto es lo que pasa cuando tenemos una fuente que encendemos. O sea, un voltaje de escalón es una fuente que está apagada, la encendemos y nunca la volvemos a apagar. Ese es el voltaje oscilante más básico que existe. ¿Qué significa que si yo tengo un voltaje de escalón de 10 volts significa que valía cero volts esa fuente en el tiempo y de repente en un instante del tiempo la encendí, se fue hasta 10 volts y ya nunca volvió a cambiar de nivel. Cambia de nivel una vez. ¿Se entiende esto? Sí. Bien, ese es el escalón de voltaje y vamos a analizar la respuesta de circuitos ante un escalón de voltaje. Entonces, yo aquí tengo un circuito ¿qué clase de circuito es este? RC o RL? RC Muy bien. Yo tengo aquí mi circuito RC con una resistencia de 5 ohms y un capacitor de 2 faradios y quiero conocer ciertas características del circuito. Voy a escoger un punto arbitrario que yo voy a llamar la salida que la salida pues es el punto que une la resistencia con el capacitor. Aquí voy a decir que es mi salida y quiero conocer de este circuito el voltaje de salida y la corriente. ¿Sí? Ahora, si esto fuera un circuito puramente resistivo con una fuente constante, pues lo que podrían hacer es nada más calcular los valores de las resistencias, la corriente y listo. O sea, aquí hacen un divisor de voltaje para conocer este voltaje, sacan la resistencia total de los elementos y con eso conocen la corriente. Aquí no podemos hacer eso. ¿Por qué? Ya vimos que el capacitor también tiene un voltaje asociado y tiene una corriente asociada, pero cambian con respecto al qué? Al tiempo. Al tiempo. Al tiempo. Este circuito sus valores de corriente y de voltaje va a estar cambiando todo el tiempo. Bueno, no todo el tiempo, pero van a estar cambiando hasta que el circuito presente un fenómeno que se llama asentamiento. El asentamiento es cuando mi componente no lineal, que puede ser el capacitor o la bobina, se asiente o deje de cambiar de nivel. Eso es o cuando se descargue completamente o cuando se cargue completamente. Entonces, pregunta, el capacitor. Otra vez, vamos a asumir que ese capacitor jamás se ha cargado. ¿Cuál es su voltaje inicial? Cero volts. Entonces, ¿el capacitor qué va a hacer? ¿Se va a cargar o se va a descargar con el tiempo? Se va a cargar. Se va a cargar. Se va a cargar. Muy bien. Entonces, eso significa que yo puedo dividir el análisis del comportamiento de este circuito en tres periodos de tiempo diferentes. Esos periodos de tiempo los voy a definir aquí. Son el estado inicial, o sea, antes, acuérdense, tengo una fuente de escalón. Significa que es una fuente que está apagada y voy a encender. Los tres estados son, voy a decir yo que el tiempo donde enciendo la fuente es T0. No importa cuál sea ese tiempo, pero yo lo voy a llamar T0. Entonces, mi fuente, vamos a decir, o mi circuito en general, se construyó al inicio del universo. Entonces, los tres instantes del tiempo son desde el menos infinito del tiempo hasta el instante donde inicio o enciendo la fuente que es el estado inicial. Es desde el menos infinito hasta el inicio del funcionamiento. O cuando enciendo la fuente. Ese es el estado inicial. Luego voy a tener el estado transitorio. El estado transitorio es desde que enciendo la fuente hasta que el circuito se estabiliza. En el caso del capacitor, ¿qué va a pasar? ¿Se va a cargar o se va a descargar? Se va a cargar. Se va a cargar. Entonces, estado inicial desde que inicia el circuito o desde que lo cree hasta justo antes de que lo encienda. Estado transitorio desde que enciendo la fuente hasta que el capacitor se termina de cargar. Y vamos a tener lo que se conoce como el estado final. Que en el estado final, pues es cuando el capacitor ya se cargó. Una vez que el capacitor se carga, pues ya no va a cambiar su comportamiento y se va a quedar fijo. Entonces, tres estados. Estado inicial menos infinito hasta justo antes de encender la fuente. Estado transitorio desde que enciendo la fuente hasta que el circuito se carga o se descarga. Y estado final desde que el circuito se carga o se descarga hasta el final del tiempo. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Entonces, vamos a analizar ahora sí el circuito. ¿Sí? Tengo otra vez mi diagrama esquemático aquí con mi fuente de escalón, mi resistencia a 5 ohms y mi capacitor de 2 farallos. Yo quiero conocer el voltaje de salida del circuito, quiero conocer la corriente del circuito y quiero conocer esto a través del tiempo. Ahora, vamos entonces a analizar corriente y voltaje en tres periodos de tiempo diferente. Aquí tenemos corriente en el estado inicial, es decir, corriente desde menos infinito hasta cero, que es cuando encendí la fuente. Y voltaje también de estado inicial, desde menos infinito hasta el tiempo en cero. ¿Sí? Voy a tener también corriente en el periodo transitorio, corriente desde cero hasta el tiempo de asentamiento y también voy a tener el voltaje en el periodo transitorio, voltaje desde cero hasta tiempo de asentamiento. Y pues voy a tener también corriente y voltaje en el tiempo final, o sea, corriente desde que termina el asentamiento o desde que mi circuito se estabilizó hasta el final del tiempo y el voltaje desde el punto de asentamiento o el momento de asentamiento hasta el final del tiempo. Voy a tratar de encontrar esos seis valores. ¿Se entiende? Sí, creo que. Bien. Entonces, vamos a encontrar estos valores. Parece difícil, pero no. Vamos a empezar. Permítanme tantito. Listo. Ok. Bien, entonces, análisis en tres periodos de tiempo diferentes. Suena complicado, pero no. Vamos a empezar, ¿sí? Entonces, vamos a hacer, pues obviamente, el análisis de estado inicial desde el menos infinito hasta justo antes de encender la fuente. ¿Cómo se comporta el voltaje? ¿Sí? ¿Cómo se comporta mi fuente y cómo se comporta el circuito? La fuente, pues va a tener el comportamiento que vemos aquí en la gráfica. Viene desde el menos infinito que está por acá. Termina el periodo donde la fuente está apagada. Es decir, llegamos al segundo cero o al instante cero del tiempo y se enciende la fuente o yo la enciendo. Entonces, aquí en el instante cero del tiempo la fuente pasa de cero volts a diez volts. Vamos a asumir que es un cambio instantáneo. Va a pasar de cero a diez volts y se va a quedar así encendida para siempre. Entonces, diez volts desde aquí hasta el infinito. Ahora, ese es el comportamiento de la fuente. ¿Cómo se comporta el circuito? Quedamos que me interesa ahorita el estado inicial, es decir, desde menos infinito justo hasta antes de encender la fuente. Justo hasta antes de encender la fuente. Pregunta, si el capacitor nunca se ha utilizado ¿cómo está? ¿Cargado o descargado? Descargado. Descargado. Entonces, ¿cuál es el voltaje del capacitor justo antes de encender la fuente? Cero. De cero. Entonces, en todo este periodo del tiempo desde aquí justo antes de encender la fuente hasta acá hasta el menos infinito el capacitor tiene cero volts. Si el capacitor tiene cero volts ¿cuál es la diferencia de potencial desde la fuente hasta acá? O sea, de la fuente al capacitor ¿cuánta diferencia de potencial hay? Diez. Diez volts. O lo que es lo mismo, si el capacitor tiene cero volts se comporta como si fuera un qué. ¿Cómo registrar? Cortocircuito. Cortocircuito. Si no tiene voltaje asociado pues va o sea, es lo mismo que la resistencia estuviera conectada aquí al capacitor a que estuviera conectada acá a la tierra. O sea, la diferencia de potencial del capacitor es cero. Funciona como si fuera un cortocircuito o como si fuera un alambre. ¿Sí? Entonces, vamos a simplificar el circuito tomando eso en cuenta. Si el capacitor está descargado pues lo reemplazo con, o sea, si tiene un potencial de cero volts lo reemplazo con un cortocircuito. Y entonces, esto ya me da información. Primero, el voltaje de salida que estoy tomando aquí en paralelo al capacitor ¿cuánto va a ser? Si el capacitor tiene cero volts ¿cuánto va a ser el voltaje de salida? Cero. Cero volts. Entonces, yo ya sé que el voltaje de salida en el estado inicial son cero volts. Y de nuevo, la fuente está apagada. ¿Sí? La fuente está apagada. Todavía no la ha encendido. Entonces, ¿cuánto voltaje hay de este lado? También cero. Cero volts. Entonces, si la resistencia tiene por un lado cero volts y por el otro lado cero volts, ¿cuál es la corriente en el circuito? Cero. Cero amperes. Entonces, aquí ya tengo los datos del circuito en el estado inicial. Corriente cero amperes, voltaje cero volts. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora, seguiría hacer el estado transitorio, pero voy a hacer un poquito de trampa y me voy a ir a analizar el estado final. ¿Por qué? Porque el estado final es estático, es más fácil analizar estados estáticos. Entonces, en el estado final, ¿qué va a pasar? En el estado final, mi fuente ya se encendió. ¿Sí? La fuente la encendí aquí, en el inicio del tiempo. y el capacitor, ¿qué va a hacer? ¿Se va a cargar o se va a descargar? Se va a cargar. Se va a cargar. ¿A qué nivel se va a cargar el capacitor? ¿A qué voltaje se va a cargar? ¿Hasta 10? A 10 volts. Entonces, en el estado final, el capacitor ya terminó de cargarse. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el voltaje del capacitor? 10 volts. 10 volts. Vamos a reemplazar esto. Voy a tener yo que mi fuente de entrada son 10 volts y el voltaje del capacitor también son 10 volts. Entonces, pregunta, si la resistencia tiene, bueno, el voltaje de salida primero, ¿cuánto va a ser? El voltaje de salida es el que está en paralelo con el capacitor. ¿Cuánto es? ¿10? 10 volts. El capacitor se cargó a 10 volts. Entonces, mi voltaje de salida son 10 volts. Y ahora pregunta, si la resistencia tiene 10 volts por un lado y 10 volts por el otro, ¿cuál es la diferencia de potencial a través de la resistencia? Cero. Cero. Entonces, ¿cuál es la corriente que atraviesa esa resistencia? También cero. 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 Como no hay diferencia de potencial, aunque tengo voltaje, no hay corriente. Entonces, mi corriente en el estado final van a ser 0 amperes y mi voltaje en el estado final van a ser 10 volts. ¿Se entiende esto? Sí. Muy bien. Entonces, bueno, aquí está. La corriente del voltaje de la salida pues es el voltaje del capacitor que son 10 volts y la corriente a través de la resistencia pues es la diferencia de potencial entre el voltaje de entrada menos el voltaje del capacitor. O sea, 10 volts menos 10 volts son 0 volts entre 5 ohms son 0 amperes ¿sí? Haciéndolo ya algebraicamente. Ahora, esto lo que me está dando es el estado inicial y el estado final del circuito. ¿sí? Lo que quiero encontrar ahora es cómo se comporta el circuito en el estado transitorio es decir, mientras se está cargando el capacitor. Yo ya conozco el comportamiento del circuito cuando el capacitor está descargado y cuando el capacitor está completamente cargado. Pero lo que quiero es ver cómo se comporta mientras se está cargando. Para poder encontrar eso primero necesito saber cuánto tiempo tarda el capacitor en cargarse completamente. Para eso existe una expresión que es la tau. La tau eso debieron o bueno deben de verlo en la cátedra. Tau es una expresión de tiempo asociada a circuitos no lineales. La tau me dice para un circuito que se está cargando con voltaje senoidal me dice cuando el voltaje o el componente llegó al 60% de su voltaje final o si es una señal cuadrada cuando llegó al 72% de su voltaje final. Es decir la tau me dice para el capacitor cuando llegó el capacitor más o menos al 60% de su valor final. si yo estoy alimentando el capacitor con 10 volts ¿dónde es la tau? ¿cuánto es el 60% de 10 volts? 6 volts 6 volts si estuviéramos hablando de un voltaje senoidal para este cuadrado es otro pero vamos a obviar eso. Entonces un tau de tiempo un tau de tiempo me dice cuánto tarda el capacitor en llegar de 0 a 6 volts ¿sí? de 0 a 6 volts más o menos. Ese tau lo calculo como r por c ¿sí? Es decir ¿cuánto tiempo tarda en cargarse el capacitor? Pues depende de la capacidad del capacitor o sea la capacitancia y del valor de la resistencia ¿por qué? Entre más capacitancia tenga el capacitor pues vamos a tardar más en llegar a ese 60% y entre más alta sea la resistencia pues va a limitar más el paso de la corriente y a menos corriente más tarda en cargarse el capacitor por eso la tau se calcula como r por c ¿sí? Entonces pregunta ¿para este circuito cuánto es la tau? ¿cuánto es r por c? 10 10 Eso significa que este capacitor va a tardar más o menos 10 segundos en cargarse aproximadamente el 60% de su valor final ¿sí? Va a tardar 10 segundos Ahora ¿cuánto tiempo tarda el capacitor en cargarse completamente? No lo sabemos porque en realidad el capacitor no se va a cargar aunque decimos que llega a los 10 volts va a llegar a 9.9999 este volts o sea 9.999999 9.9999 9 volts pero decimos que el tiempo de carga total van a ser 5 tau es decir 5 veces el valor que tenemos aquí otra vez ¿cuánto era la tau del circuito que tenemos ahorita? 10 10 10 entonces ¿cuánto es el tiempo total de carga? 50 50 segundos eso significa que mi capacitor va a tardar 10 segundos en cargarse al 60% y 50 segundos en cargarse al 100% ¿sí? y con esto al menos ya sé bueno aquí están los cálculos otra vez por si los necesitan con esto al menos ya desvelé dos partes de mi gráfica de resultado final en azul tengo el voltaje de entrada que viene en ceros se inicia en el tiempo cero y se va a quedar a 110 volts hasta el infinito y ya tengo dos cosas yo ya sé que en el estado inicial el voltaje de salida es cero fue lo que calculamos y que después del asentamiento en el estado final tengo 10 volts a la salida o sea la salida el voltaje de salida es cero en el estado inicial y 10 en el estado final no sé cuánto es el voltaje en el estado transitorio eso lo desconozco ¿sí? pero ya sé dónde termina el estado transitorio sé que termina en 50 segundos esta línea de aquí termina en 50 segundos ¿se entiende todo hasta aquí? sí bien profe entonces después del 60% de su capacidad ¿se empieza a llenar más lento el capacitor? todo el tiempo el voltaje no es lineal acuérdense de la gráfica la respuesta de carga del capacitor es esta o sea el capacitor no se carga linealmente el capacitor se va a empezar a cargar rápido 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 y luego va a empezar a bajar la velocidad de carga baja la velocidad de carga esta es una respuesta exponencial ¿sí? exponencial invertida ¿si se entiende? sí o sea esta gráfica es lo que nos dice cómo se carga el capacitor el capacitor no se carga linealmente entonces no tarda lo mismo en llegar al 60% que en llegar al 100% o sea el 60% llega aquí por ejemplo y al 100% llega hasta acá o sea 5 veces más que en llegar al 60% ¿queda claro? sí bien entonces continuamos ya tenemos estado inicial y estado final lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer ahora es hacer el análisis de la respuesta transitoria es decir quiero encontrar esto quiero encontrar esta incógnita ¿cómo se ve la carga del capacitor aquí? y para hacerlo pues vamos a hacer el análisis en diferentes estados del tiempo ¿en qué instantes del tiempo? pues no puedo hacer el análisis en todos los instantes del tiempo este es un tiempo continuo ¿cuántos valores tiene un espacio continuo o un tramo continuo? infinitos yo voy a hacer el análisis en instantes específicos voy a empezar haciendo el análisis en 0 o sea justo cuando enciendo la fuente aquí en 0 volts perdón en el tiempo 0 entonces ¿cómo es el análisis en T igual a 0? para determinar cómo se comporta el circuito pues vamos a tener que otra vez así como en el estado inicial y en el estado final analizar el circuito para ver cómo opera o cuál es el equivalente a ese circuito en T igual a 0 entonces pues empezamos aquí estamos haciendo el análisis en T igual a 0 ¿sí? pregunta ¿en T igual a 0 qué pasa? enciendo la fuente entonces ¿la fuente en qué valor está? en T0 10 volts 10 volts la fuente va a tener 10 volts y pregunta ¿el capacitor qué voltaje tiene en T0? 0 volts 0 volts aunque ya encendí la fuente el capacitor quedamos que su voltaje lo cambia gradualmente pero ¿qué sí cambia instantáneamente en el capacitor? la corriente la corriente ¿por qué? pues porque el capacitor tiene 0 volts entonces ahora pregunta si aquí tengo 10 volts en la fuente de entrada y el capacitor está a 0 volts ¿hay una diferencia de potencial a través de la resistencia? sí ¿de cuánto? 10 de 10 volts sí entonces otra vez recordatorio los capacitores no cambian su voltaje instantáneamente si cambian su corriente instantáneamente y recordemos el cambio en el nivel de carga de un capacitor depende de la corriente que fluye hacia él y de su capacitancia o sea el voltaje del capacitor es el inverso de la capacitancia por la integral desde 0 hasta el tiempo de análisis de la corriente acumulada por el diferencial de tiempo ahorita vamos a ver qué es eso entonces otra vez capacitor ¿cuánto es el voltaje en el instante 0 del tiempo del capacitor? cero 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 entonces ¿cuál es el voltaje de salida? el voltaje de salida está en paralelo con el capacitor cero cero entonces mi voltaje de salida en cero ya lo encontré son cero listo ahora la corriente ¿cuál es la corriente a través de la resistencia? ¿cómo calculo la corriente a través de la resistencia? voltaje entre la resistencia el voltaje de la resistencia entre su resistencia ¿y cómo encuentro el voltaje de la resistencia? por leyes de voltajes de Kirchhoff ¿no? ¿y qué me dice la ley de voltajes de Kirchhoff? que todas las queídas de voltajes deben de ser igual a las subidas de voltaje así se las enseñan usualmente que se me hace raro que se las enseñen así la ley de voltajes de Kirchhoff así súper simplificada lo único que me dice es el voltaje que alimenta una rama se debe de consumir entre los componentes ¿sí? entonces si por ejemplo la rama que tengo aquí que son estos dos componentes está alimentada por 10 volts entre estos dos componentes deben de consumir esos 10 volts ¿sí? entonces ¿el voltaje de alimentación cuánto es? 10 10 ¿cuánto es el voltaje del capacitor? 0 entonces si el voltaje de alimentación son 10 y en la rama el capacitor consume 0 volts ¿cuánto voltaje está cayendo en la resistencia? 10 10 entonces el voltaje de la resistencia o lo que es lo mismo por solución aritmética el voltaje en la resistencia por diferencia de potencial es el voltaje de este lado menos el voltaje de este lado o lo que es lo mismo 10 volts menos ¿cuánto es el voltaje del capacitor? 0 0 volts el voltaje de la resistencia son 10 menos 0 ¿cuánto les da? 10 10 entre 5 ohms que es el valor de la resistencia ¿cuánta corriente les da? 2 amperes 2 amperes entonces voltaje de salida en el instante 0 10 perdón 0 volts y corriente en el circuito en el instante 0 2 amperes ¿se entiende hasta ahí? sí sí ok seguimos ahora pues me faltan todos los demás instantes del tiempo o sea me falta todo este tramo ya encontramos aquí en este puntito pero me falta todo este tramo entonces para simplificar el análisis voy a dividir el tiempo en periodos específicos tengo que dividir desde t igual a 0 hasta tl ¿cuánto era tl otra vez? ¿cuánto es el tiempo de asentamiento para este circuito? 50 segundos 50 tengo que dividir desde 0 hasta 50 en tramos que pueda analizar aquí nada más por simpleza voy a definir que esos pasos o esos periodos los voy a hacer de un segundo entonces esa es mi delta de tiempo mi delta de tiempo yo la escojo y digo que es un segundo puede ser cualquier valor pero yo voy a escoger un segundo por simpleza ¿se entiende hasta aquí? sí bien entonces mi delta de tiempo va a ser de un segundo y para analizar el comportamiento del capacitor tengo que utilizar las ecuaciones que ya les había mostrado es decir las ecuaciones de corriente y o las ecuaciones de voltaje yo voy a hacer el análisis utilizando las ecuaciones de voltaje la ecuación de voltaje del capacitor me dice que el voltaje del capacitor es el inverso de la capacitancia multiplicado por la integral desde cero hasta el instante del tiempo donde hago el análisis de las corrientes de la corriente del capacitor por el diferencial de tiempo ahora ¿qué rayos significa eso? ¿qué es una integral? o sea físicamente ¿qué representa una integral? y eso lo debieron ver en métodos matemáticos ¿qué es una integral? ¿qué representa? no estoy seguro profe pero creo que es el espacio debajo de una curva ¿no? el área ajá es el área debajo de una curva esa es una explicación que les dan también muy seguido pero nunca les explican sí es el área bajo una curva pero ¿qué rayos significa área bajo una curva? este simbolito de la integral ¿les explicaron qué es? ¿cómo se llama? no ¿qué parece? este simbolito ¿qué parece? ¿qué letra parece? una escalera una S una S o una escalera ¿por qué parece una S? porque es una S esta es una S en matemáticas la S ya sea una S tal cual o una sigma que es la S griega ¿qué representan? o sea es una S ¿qué operación aritmética empieza con S? una sumatoria la integral o al menos la forma más básica de la integral es una sumatoria nada más nada más una sumatoria desde el instante cero del tiempo hasta el tiempo donde yo estoy haciendo el análisis de las corrientes que se hayan acumulado o sea lo que está aquí adentro de la integral es lo que se haya acumulado de esta función sea cual sea la función en cada instante del tiempo esto significa la delta ¿sí? o sea por cada instante del tiempo igual ahorita todavía no queda muy claro lo vamos a explicar ¿sí? pero eso es lo que significa la integral una sumatoria es decir la acumulación de algo eso que les explicaron del área bajo la curva es la acumulación de algo ¿sí? bien entonces vamos a hacer el análisis del circuito ya no en cero ¿dónde es mi siguiente delta? quedamos que los pasos son de un segundo los deltas son de un segundo ¿dónde es mi siguiente instante de análisis? si empezamos en cero en un segundo entonces ahora vamos a encontrar la corriente en un segundo y el voltaje en un segundo ¿queda claro? sí bien entonces pues vamos a empezar a reemplazar valores aquí en la ecuación mi capacitancia yo ya sé que son dos faradios entonces el inverso de la capacitancia pues yo ya sé que es el inverso de dos faradios aquí lo reemplazo ¡bam! listo el delta de tiempo yo definí mi delta de tiempo ¿cuánto era mi delta de tiempo que definí? un segundo un segundo entonces un segundo acá el t ¡bam! lo reemplazo por un segundo listo ahora ¿qué demonios significa la integral de cero a t de la corriente? la integral es la sumatoria por cada instante del tiempo desde el instante cero o desde el instante donde hayas empezado a analizar hasta el instante donde estás t es el instante donde nos encontramos ¿en qué instante del tiempo estamos? uno entonces aquí sería desde cero hasta uno ¿sí? y esto lo que está pegado a la integral la función que está pegada a la integral es por cada instante del tiempo ¿cuántos valores de esta expresión has encontrado? ¿sí? eso es lo que me dice la integral aquí ¿cuál es la expresión? esta es la corriente del capacitor pregunta ¿en cuántos análisis hemos hecho desde cero? o sea estamos en el instante uno ¿cuántos análisis anteriores hay? uno en cero es el único otro análisis que tengo ¿y cuánto valía la corriente del capacitor en ese instante? dos amperes dos amperes entonces esto significa la sumatoria desde cero hasta el instante donde estés de las corrientes que hayas encontrado ¿cuántas corrientes hemos encontrado? una ¿cuál era esa corriente? dos amperes dos amperes entonces la integral desde cero hasta el instante uno del tiempo de la corriente del capacitor pues nada más dos amperes listo esa es su ecuación entonces todo esto toda esta integral se va a simplificar así va a ser el inverso de dos faradios y esta expresión ya sabemos que se reemplaza por dos amperes ¿sí? entonces déjenme déjenme hacerlo acá ok entonces tengo que el voltaje de salida va a ser igual a negro no blanco ahí está ¿alcanzan a ver el texto aquí en la ecuación? sí ok si alguien no lo puede ver me dice ok entonces el voltaje de salida va a ser igual ¿a qué rayos? va a ser igual a el inverso de la capacitancia que ¿cuál es el símbolo de la integral en el látex? ¿era sum? int de la integral desde 0 hasta T de la corriente del capacitor por el delta de tiempo ahí está esa es mi expresión de voltaje ¿sí? ¿se acuerdan de ella? ok sí entonces ¿qué tengo de aquí? yo ya sé que la capacitancia pues son dos faradios y yo ya sé también que el tiempo pues es un segundo ¿sí? y yo sé también que mi diferencial de tiempo es un segundo y yo ya sé también que mi colección de corrientes la corriente del capacitor pues nada más ¿cuántas corrientes tengo? ¿cuántas corrientes he encontrado? una es 2 amperes entonces es 2 amperes por lo tanto esta expresión se puede simplificar bueno se va a quedar así se va a convertir en esto el voltaje de salida va a ser igual a el inverso de 2 faradios que multiplica a la integral desde 0 hasta un segundo de mi colección de corrientes ¿cuánto es mi colección de corrientes? una 2 amperes o sea de mi sumatoria de corrientes por el delta de tiempo que en este caso yo escogí un delta de tiempo de un segundo ¿sí? o lo que es lo mismo es todo esto mismo nada más pues quito la integral ya sé que la integral es la sumatoria de corrientes ya sé que la sumatoria de corrientes pues es nada más 2 amperes ¿sí? entonces esto va a ser igual a 2 amperes sobre 2 faradios que multiplican a un segundo ¿cuánto les da esto? un volt 2 amperes entre 2 faradios por 1 pues les va a dar un volt listo ¿sí? ya encontramos el voltaje del capacitor en un volt perdón en un segundo y es lo que tenemos aquí ¿eso qué significa? que si dejo pasar un segundo desde que encendí la fuente el capacitor ya llegó ¿a qué nivel? a un volt excelente entonces ahora ¿cómo voy a encontrar la corriente del circuito? o sea en un volt en un segundo perdón ¿cómo encuentro la corriente? ¿es en el que se aplica la ecuación de la derivada? pues no o sea la derivada de la integral era con respecto al capacitor pero ya no la necesito ya no la necesito ya tengo el voltaje del capacitor entonces ¿cuál es una forma fácil de encontrar la corriente del circuito? pues ahora el voltaje de la resistencia son nueve así es si el capacitor está consumiendo entre comillas un volt ¿cuántos volts quedan en la resistencia? nueve por ley de voltajes de Kirchhoff si la alimentación son diez y aquí en el capacitor está cayendo uno ¿cuánto está cayendo en la resistencia? nueve y ¿cómo están el capacitor y la resistencia? ¿en serie o en paralelo? en serie y si están en serie ¿cómo es la corriente en los dos? igual entonces para encontrar la corriente del capacitor pues nada más necesito encontrar la corriente de la resistencia ¿y qué es más fácil? ¿hacer una ecuación diferencial para el capacitor o nada más hacer la ecuación de corriente de la resistencia con la ley de Ohm? la resistencia con la ley de Ohm entonces ese es mi voltaje de salida en un segundo ese es mi voltaje de salida en un segundo voltaje de salida en un segundo entonces ¿cuánto va a ser la corriente en un segundo? ¿cómo la calculo? voltaje entre resistencia la corriente pues me la da la resistencia y la corriente entonces en un segundo pues es lo mismo que la corriente de la resistencia ¿sí? porque es más fácil encontrar la corriente de la resistencia que la corriente del capacitor es la corriente de la resistencia y la corriente de la resistencia pues es adivinen por ley de Ohm el voltaje de la resistencia entre la resistencia ¿sí? ¿y cómo cuál cómo calculo el voltaje de la resistencia? por ley de voltajes de Kirchner el voltaje total el voltaje total menos el voltaje del capacitor es el voltaje lo voy a llamar yo de entrada menos el voltaje del capacitor y eso me da el voltaje de la resistencia y eso entre la resistencia o lo que es lo mismo 10 volts menos ¿cuánto es el voltaje del capacitor ahorita? 1 volt entre 5 ohms ¿y eso cuánto les da? 10 menos 1 ¿cuánto es? 1.8 1.8 esto les va a dar 1.8 amperes ¿sí? y listo esto es consistente con lo que habíamos predicho dijimos que conforme subiera el voltaje del capacitor o conforme se incrementara el voltaje del capacitor ¿qué le iba a pasar a la corriente? ya va a bajar se vino a ir entonces cuando mi voltaje del capacitor eran 0 volts la corriente eran 2 amperes ahora que el voltaje del capacitor es 1 volt ¿cuánto es la corriente? ¿y qué va a pasar conforme pase el tiempo? ¿qué le va a pasar al voltaje del capacitor? ¿qué le va a pasar a la corriente? seguirá cayendo ¿se entiende hasta aquí? sí sí entonces ahí está 1.8 amperes listo vamos a hacer otro análisis vamos a analizar ¿cuál es el siguiente punto? empezamos en 0 deltas de 1 segundo fuimos a 1 segundo y ahora ¿cuál instante del tiempo sigue? 2 segundos vamos a 2 segundos vamos a 2 segundos entonces ¿qué datos tengo? capacitancia no va a cambiar el delta de tiempo no va a cambiar y ahora esto sí es importante ¿cuántas corrientes llevo encontradas? 2 mi conexión de corrientes ya es de 2 ¿eso en qué me afecta? aquí en la integral ¿sí? mi suma mi integral de 0 a 2 de corriente del capacitor lo que me está diciendo es mira vas a agarrar las corrientes que hayas encontrado desde el instante 0 hasta el instante 2 y las vas a sumar ¿cuáles corrientes he encontrado? 2 y 1.8 2 y 1.8 entonces ¿cómo se va a modificar esto? igual tomo la ecuación integral y pues cambio ahora mi corriente del capacitor la voy a reemplazar ya por todo esto que va a ser la integral desde 0 hasta 2 ahora de corriente del capacitor va a ser 2 amperes que era la corriente en 0 más ¿cuánto era la corriente en 1? 1.8 1.8 ahí está 1.8 entonces mi voltaje de salida voy a simplificar acá mi voltaje de salida pues es el inverso de 2 faradios que multiplica a la suma de las corrientes que es 2 amperes más 1.8 amperes por el delta de tiempo ¿sí? o lo que es lo mismo 2 más 1.8 ¿cuánto les da? 3.8 3.8 y eso ¿cuánto voltaje les da? este es el voltaje en 2 y la corriente en 2 ¿cuánto es el voltaje en el instante 2? 1.9 1.9 serían 3.8 no, es cierto mentira dividan 3.8 entre 2 les va a dar 1.9 entonces mi voltaje en el segundo 2 coincide con lo que estábamos esperando ¿qué le pasa al voltaje del capacitor? se va incrementando en 0 eran 0 volts en 1 era 1 volt en 2 ¿cuánto es? 1.9 volts y con este voltaje pues ya puedo encontrar la corriente otra vez la corriente en el instante 2 pues es la corriente de la resistencia y la corriente de la resistencia es el voltaje de la resistencia entre la resistencia y el voltaje de la resistencia pues es la diferencia de potencial entre el voltaje de entrada y el voltaje del capacitor ¿y cuánto es el voltaje del capacitor en este instante del tiempo? 1.9 1.9 entonces 10 menos 1.9 entre 5 ¿cuánto les da? 1.62 1.62 amperes que otra vez es consistente con lo que esperábamos conforme el voltaje sube la corriente baja pasó de 1.8 a 1.62 amperes ¿se entiende? sí ahora ahora vamos a encontrar en el segundo 3 voltaje en el voltaje en el segundo 3 y corriente en el segundo 3 ¿qué va a cambiar? ¿cambia la capacitancia del capacitor? no el tiempo va a cambiar ya no es en 1 es ahora en 3 ¿el delta de tiempo va a cambiar? no la integral ya no es de 0 a 2 ¿de dónde es? ¿de 0 a dónde? de 0 a 3 y la integral o sea la sumatoria de corrientes que he encontrado ¿cuál es? o sea ¿cuántas corrientes ya llevo encontradas? 3 la de 2 amperes la de 1.8 ¿y cuál otra? la de 1.62 1.62 entonces mi voltaje en el instante 3 es igual el inverso de 2 faradios que multiplica a la integral pero la integral ahora sabemos que es la suma de 2 amperes más 1.8 amperes ¿más qué? más 1.62 más 1.62 amperes listo entonces todo eso multiplicado por el delta de tiempo que es un segundo entonces ¿esto cuánto me da? 2 más 1.8 más 1.62 ¿cuánto es? 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 amperes entre 2 faradios ¿cuántos voltajes? ¿cuántos volts le da? 2.71 2.71 2.71 excelente entonces entonces ahora encuentro la corriente la corriente va a ser la corriente de la resistencia que es el voltaje de la resistencia entre la resistencia que es la diferencia de potencial entre el voltaje de entrada y el voltaje del capacitor voltaje de entrada son 10 volts voltaje del capacitor ¿cuánto era ahora? 2.71 2.71 volts entonces 10 menos 2.71 entre 5 ohms ¿cuánto les da? ¿cuál es la corriente ahora del capacitor? 1.35 1.458 1.458 para mantener la mayor presión posible acuérdense si redondean redonden al al decimal o al entero más próximo 1.458 no se redondea a 1.45 se redondería a 1.46 si quisieran redondear a dos decimales entonces listo ya tengo la corriente en el instante 3 del tiempo ¿qué sigue? ¿checarla del segundo 4? instante 4 del tiempo tiempo ahora es 4 delta de tiempo no cambia la integral de corriente o sea la sumatoria de corrientes ¿qué cambia? aquí va de 0 a 4 y se muere la nada va de 0 a 4 y ¿qué añado? la corriente de 1.458 la corriente de 1.458 amper excelente y entonces mi voltaje de salida en 4 y mi corriente en 4 ¿cómo van a quedar? voltaje de salida en 4 sigue siendo el inverso de 2 faradios pero ahora por la sumatoria de 2 más 1.8 más 1.62 más que más 1.458 más 1.458 y esto me da ¿cuánto? 2 más 1.8 más 1.62 más 1.458 ¿cuánto me da? 6.878 6.878 amperes entonces 6.878 amperes entre 2 faradios ¿cuánto voltaje les da? 3.439 3.439 volts y otra vez ¿qué vamos a hacer? con eso pues encontramos la corriente corriente en el instante 4 es corriente de la resistencia que es voltaje de la resistencia entre la resistencia ¿qué es la diferencia de potencial entre el voltaje de entrada y el voltaje del capacitor que es 10 volts menos ¿cuánto? ¿cuánto es el voltaje del capacitor en este instante? 3.439 volts entre 5 amperes perdón 5 ohms ¿cuánto les da eso? 1.3122 amperes 3.722 o 3.122 3.122 3.122 1.3122 vamos a redondearlo a 3 decimales para que no se nos extienda tanto 1.312 amperes listo ¿qué sigue? segundo 5 ¿y luego? ¿y luego? ¿y luego? segundo 6 6 hasta el 10 no sería 10 es un tau hasta el 50 hasta el 50 5 tau ay sí es cierto ¿se entiende? sí bien ¿preguntas? yo tengo una duda si lo queremos hacer de esa forma ¿tendrá que ser segundo por segundo o si puede cambiar el tiempo? no ustedes o sea yo escogí un delta de tiempo de un segundo ustedes pueden escoger cualquier otro delta de tiempo por ejemplo si hubieran escogido ustedes un delta de tiempo de 2 segundos ¿dónde hubieran caído los análisis? el de cero no lo podemos mover ese siempre debe existir ¿pero dónde hubiera caído el primer análisis? en 2 ¿dónde hubiera caído el segundo análisis? el tercer análisis 6 entonces si hubiera escogido un delta de tiempo de 0.5 segundos ¿dónde hubiera caído el primer análisis? en 0.5 5 segundos 1 segundo 1.5 el delta de tiempo lo pueden escoger ustedes ahora lo importante es que encuentren un balance entre una cantidad de puntos suficiente y que sea o sea que les dé buena precisión pero que no los tenga atrapados haciendo cálculos toda la noche ¿sí? ¿por qué? entre menos puntos usen para calcular el estado o el comportamiento transitorio entre menos puntos usen más inexacto es el resultado ¿sí? por ejemplo si hubiera decidido dividir todo el periodo en dos partes ¿dónde hubiera quedado el análisis? en 25 y en 50 o sea si mi delta fuera 25 segundos hubiera tenido 25 y en 50 ahora tenemos hasta ahorita ya encontramos en 4 anoten los valores que encontramos en 4 el voltaje de salida en 4 es 3.439 y la corriente del circuito en 4 es 1.312 amperes anoten esos valores anotenlos ahorita voy a cambiar el delta supongamos que en lugar de un delta de un segundo yo quisiera un delta de 4 segundos ¿sí? quisiera un delta de 4 segundos es decir me voy a brincar desde el instante cero hasta este que obtuvimos ahorita anoten los valores 3.439 volts y 1.312 amperes si mi delta de tiempo fuera 4 segundos ahorita mi tiempo es en 4 segundos ¿cuántas corrientes tendría? o sea hasta 4 segundos ¿cuántas corrientes habría encontrado? una ¿cuál? esa sería la única que tendría ¿sí? ahí está mi corriente o mi integral de corrientes sería nada más 2 amperes ¿por qué? porque no calculé ninguno de los otros puntos mi voltaje de salida entonces en el instante 4 del tiempo sería el inverso de 2 faradios que multiplica la integral pero la integral ya no es la suma de todos estos valores ¿la integral cuánto es? 2 amperes no tengo no tengo ningún otro valor entonces ahora mi voltaje en 4 serían 2 amperes sobre 2 faradios ¿y esto cuánto les da? ¿por qué son 2 amperes? porque ¿cuáles corrientes hemos encontrado hasta 4 segundos? cambié mi delta o sea los pasos en el tiempo en lugar de ser cada segundo ahora son cada 4 segundos ¿sí? entonces ¿dónde fue mi primer paso? en 0 ese no lo voy a poder cambiar nunca ¿sí? ese tiene que caer en 0 si mi delta son 4 segundos ¿dónde es el siguiente paso? ¿dónde es el siguiente análisis? en 4 entonces mi colección de corrientes ¿cuántas corrientes tiene? de momento sería sólo una nada más la de 2 amperes en 0 segundos entonces ahorita mi integral pues es nada más 2 amperes no tengo ninguna suma de corrientes porque nada más tengo la de 0 que es de 2 amperes y por lo tanto mi voltaje de salida sería 2 amperes sobre 2 faradios ¿y eso cuánto les da? ¿1? 1 multiplicado por el delta de tiempo ¿cuánto es el delta de tiempo? 4 4 4 segundos 4 segundos y entonces 1 por 4 ¿cuánto les da? 4 4 volts entonces mi voltaje ahora son 4 volts en 4 segundos corriente igual es la corriente de la resistencia que es el voltaje de la resistencia entre la resistencia que es la diferencia de potencial entre la entrada menos el voltaje del capacitor entre la resistencia y esto es 10 menos ¿cuánto es mi voltaje ahora? 4 volts ¿cuánto es eso? 1.2 amperes 6 entre 5 ohms ¿cuánto les da? 1.2 1.2 amperes entonces si se fijan mi voltaje de 3.400 y algo y mi corriente de 1.300 y algo se convirtieron en 4 y 2 ¿por qué? porque mis puntos están más separados entre más separados estén mis puntos voy a tener una mayor cantidad de error de hecho ahorita aunque tenga un delta de un segundo tengo error si yo hiciera deltas más pequeños tendría menos error ¿esto en qué me va a afectar? me va a afectar en la precisión de mi gráfica ¿sí? me va a afectar en la precisión de la gráfica ¿se entiende? entonces entre más grande sea el delta o sea entre más separados estén los puntos de análisis el error va a ser mayor entre más pequeño sea el delta el error va a ser menor pero pues también entre más pequeño sea el delta más puntos tengo que analizar entre más grande sea el delta menos puntos tengo que analizar ¿queda claro eso? ¿se fijan cómo impactó mover el delta al resultado? sí por ejemplo ¿cuánto era el voltaje que tenía antes de hacer ahorita el recálculo? ¿cuánto era mi voltaje de salida? ¿en 4? 3.439 3.439 entonces el error comparativo el error comparativo es 4 4 entre 3.439 ¿cuánto les da eso? 1.163 menos 1 ¿cuánto es? 1.163 multipliquen eso por 100 16.31 eso significa que nada más en el o sea vamos empezando estamos empezando entre más nos alejemos más grande va a ser el error pero en el instante 4 del tiempo en 4 segundos al hacer una variación de delta de 1 segundo a 4 segundos el error se me multiplicó 16% o sea tengo un 16% de error entre esos 2 deltas ahora ahora si yo tomara en cuenta por ejemplo de 4 segundos un delta de 4 segundos con respecto a un delta de .1 segundos el error sería todavía mucho mayor ¿se entiende? sí ¿alguna pregunta hasta el momento? no de mi parte no preguntas comentarios dudas ok bien entonces si no hay preguntas ni dudas ni comentarios voy a dejarlo hasta aquí y de tarea van a terminar el análisis o sea van a terminar el análisis hasta 50 segundos esto por equipo porque si no pues no van a terminar pueden utilizar lo que quieran les recomiendo que utilicen Excel si no quieren usar todavía el software matemático o pueden utilizar MATLAB si quieren alimenten una ecuación o igual en Excel alimenten columnas y metan ecuaciones de tarea van a terminar el análisis hasta 50 segundos y van a graficar van a graficar esos resultados ¿sí? la gráfica pues tiene que darles la curva de carga de voltaje o sea me van a graficar la corriente y el voltaje y el voltaje pues les tiene que dar una gráfica similar a esta y la corriente les tiene que dar una gráfica similar a esta ¿sí? entonces esa es la tarea terminar el análisis hasta 50 y graficar ¿todo claro? ¿la delta que nosotros queramos o la de un segundo profe la continuo pues pueden usar la que ustedes quieran mientras no usen una delta demasiado grande o sea mientras no usen una delta de 10 o una delta de 5 nada más tengan en cuenta que entre más grande sea la delta es más equipo 1 ¿están? sí bien entonces déjenme ver 1.70 71 de 11 ok equipo 1 va a usar una delta de un segundo equipo 2 ¿están? sí equipo 3 ¿están? sí delta de 5 segundos y los 3 equipos van a graficar ¿va? ok oiga ¿qué pasó? pero entonces por ejemplo no sé digamos que nos dividimos este las deltas entre el equipo y al momento de juntar lo que es lo que tenemos que entregar en sí además de la grafica o sea si se van a dividir el trabajo no significa que se van a dividir el rango en tres partes o sea dividanse las actividades en tres partes es decir uno hace los cálculos de los valores otro puede graficar y así pero no se pueden dividir el rango en tres partes porque necesitan los puntos anteriores para calcular los puntos futuros ¿se entiende eso? o nos lo pasamos después de que uno termine sí o sea por eso uno va a tener que hacer los cálculos de los puntos y ya otros le ayudan con otra cosa pero no pueden dividirse el rango a menos que terminen o sea sí lo que dice usted pero entonces pues no no tiene mucho caso pues dividirse el trabajo si van a tener que esperar al otro a que termine ¿se entiende? pues que va como ustedes quieran pero no se pueden dividir simultáneamente el rango en tres partes o esperan a que los otros les entreguen lo demás o se dividen el demás trabajo ¿se entiende? sí ¿para cuándo es? esto pues de preferencia para el jueves no lo voy a revisar no es tarea que vaya a evaluar pero sí traten de tenerlo para el jueves porque el jueves vamos a seguir analizando ¿sí se entiende? sí pero ¿alguna otra duda? ¿alguna pregunta? no no entonces si no hay dudas ni preguntas vamos a dejarlo hasta ahí y continuamos el jueves de la siguiente semana pasen buena tarde nos vemos vamos a ver vamos a ver Gracias.